Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, como es común en estos recientes meses, por la plataforma ColectiVoz. Este día, lunes 18 de marzo de 2019, la semana previa los últimos días que nos quedan para esta convocatoria que nos han hecho, elecciones, el próximo domingo, 24 de marzo. Usted lo sabe, nos enfrentamos a las urnas, vamos a tomar unas decisiones importantísimas, vamos a renovar a algunos funcionarios, importantes funcionarios, alcaldes, alcaldesas, prefecturas, consejos, consejeras, con S y con C, porque hay que cambiar los cuerpos colegiados de las alcaldías y de las prefecturas. Y también, otra elección muy importante, elegiremos al Consejo de Participación Social, Participación Ciudadana y Control Social, el verdadero, el definitivo y no esta transitoriedad que ha pensado que puede ser lo que le parezca, lo que le da la gana con las instituciones de nuestro país. Y por eso, por el compromiso que hemos adquirido con usted, estamos este día lunes y hoy mismo haremos el esfuerzo, en eso estamos comprometidos, quienes estamos vinculados a esta plataforma ColectiVoz, el esfuerzo de poner al aire este programa que inmediatamente presento a nuestra invitada. Es Paola Pavón, usted también la conoce a Paola Pavón, ella es candidata a asumir la prefectura de la provincia de Pichincha, una de las provincias, no la más grande, pero una de las más grandes de nuestro país, tiene alrededor de ocho cantones, no sé si estoy equivocado. El distrito metropolitano de Quito es el más grande, creo que viene luego Mejía. No es Rumiñahui de los más grandes, está más bien hacia abajo de los más pequeños. Paola Pavón es abogada, metida en muchos temas de la política, fue secretaria de la política, política, por supuesto le animan muchísimo los temas que también a usted le animan, el feminismo. El feminismo visto como una propuesta que busca acabar con esa violencia de género, esa desigualdad, igual trabajo menos paga para una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y el tema es muy importante porque estamos en contra de cualquier forma de discriminación y eso es muy importante en la política actual, no solo del Ecuador, sino del planeta entero. Paola, gracias por recibirnos. Javier, muchas gracias, muy contenta de estar en Palabra Suelta y sobre todo a través de esta plataforma que son las plataformas alternativas que nos permiten hacer comunicación y que la gente pueda construir su propia verdad. ¿Plataformas que se van convirtiendo en una respuesta a esos bloqueos mediáticos de los medios comerciales? Un bloqueo absoluto y total. Creo que esta prensa y estos medios de comunicación son los grandes responsables de algo que lo ha empezado a llamar el salvataje del gobierno de Lenín Moreno. Realmente hay una complicidad sobre todo lo que está pasando en este país y sobre una serie de hechos de corrupción sobre los cuales los medios de comunicación formales no han planteado una sola noticia. Y es importante, aunque vamos a hablar de la provincia de Pichincha y lo que podrías hacer y tu programa de asumir la prefectura, pero digo, es importante hablar un poco de esta política política, porque a ti siempre te animó el tema de la política general. Quiero recordarle a la gente que un poco tu matriz ideológica está muchos años atrás en la izquierda democrática, ahí empezaste tu andadura política, eras muy jovencita. Sí, Javier. Bueno, comentarte que tengo 41 años y haciendo un cálculo voy aproximadamente 25 años y haciendo política. Empecé haciendo política en el colegio, luego en la universidad, yo me gradué en la universidad central. A tus 16 años. Muy pronto, muy pronto. Y luego opté por la izquierda democrática cuando había una polarización. Tú tenías en ese momento la socialdemocracia y la extrema izquierda que representó el MPD y yo opté por la izquierda democrática. ¿Y quién estaba el director del partido en esa época? Mira, en ese momento de director del partido estaba, si mal no recuerdo, Guillermo Landazuri. Ah, Guillermo Landazuri. Que fue el nuevo presidente del Congreso. Fue presidente del Congreso. Cuando le llamaban al Congreso todavía. Así es. Y te comento que mi salida de la izquierda democrática fue una salida política. Hubo la gran convocatoria a la nueva constitución de Montecristi y para mí fue un golpe contundente que la izquierda democrática, que era un partido que se inscribía en la izquierda, que reivindicaba los derechos de las grandes mayorías. Le dijo no a la nueva constitución. Fue una reunión, recuerdo, bastante polémica. Y ahí varios dirigentes, en ese momento yo era una militante más, no tenía un cargo de dirigencia. Y después, en ese momento, optamos por separarnos de la izquierda democrática. Y después, gracias a la única elección de primarias abiertas que tuvo en ese momento Alianza Pais, pude participar como aspirante a una de las candidaturas, que fue la de la Asamblea Nacional, y pude ganar esas primarias. Estamos hablando de 2009, más o menos. Exactamente, fueron las primarias, además unas primarias muy extrañas. Ganamos los primeros escaños mujeres, y esa ha sido de las pocas veces en que la ley de cuotas, la ley de paridad de género, se cumplió en favor de los hombres. ¿Por qué los hombres que estaban aproximadamente en el puesto quinto, tuvieron que pasar al segundo, al cuarto, porque teníamos que cumplir paridad y alternancia, que fue uno de los logros de la constitución? Las mujeres estaban arrasando. Fue una elección en la que arrasamos las mujeres, así es. Pero te perdiste, digo, como asambleísta de Montecristi. No estuviste en el colectivo que fue construyendo. Yo siempre recupero esa parte, porque fue una construcción con una enorme participación de la gente. A ese cerrito, allá arriba donde se instaló la ciudad de Alfaro, como se dio en llamar, un poco más arriba del propio Montecristi, la tierra de Alfaro, iban ríos de gentes, con la esperanza siempre de incidir en esa constitución, y de hecho incidieron. Mira, te comento, yo tuve la posibilidad de estar muy cerca de Montecristi porque nosotros aquí en Pichincha, y ahí recuerdo años atrás, tuve la posibilidad de ser parte del mandato Pichincha. El mandato Pichincha fue un espacio que se generó en Pichincha para que la sociedad civil y las organizaciones sociales puedan hacer sus planteamientos para la constitución. Los que no podían ir hasta el cerrito que tú bien señalas, a la tierra de Alfaro. Hicimos este proceso y fuimos a Montecristi a pelear varios de los temas. Y también recuerdo que uno de los temas que me tocó liderar fue la permanencia de los gobiernos provinciales en la constitución de Montecristi. Yo era ya parte del Congope, el Consorcio de Gobiernos Provinciales, y se me asignó la tarea de dar acompañamiento a la nueva constitución para que primero logremos la permanencia de los gobiernos provinciales como un nivel intermedio de gobierno y segundo peleamos las competencias que ahora tienen. Entonces, parte de mi motivación para hoy estar disputando la prefectura de Pichincha es una motivación que la vengo cargada desde hace muchos años porque desde Montecristi creo en el nivel intermedio de gobierno, creo que puede jugar un rol fundamental y más ahora, frente al caos nacional, frente a este desconcierto que vive el país, creo que es fundamental lograr una conducción adecuada en Pichincha para que pueda darle un poco de horizonte a este año y medio de desgobierno. Es Paola Pavón, le reitero. Quedémonos un ratito más en Montecristi porque también vale la pena consignar o recordarle a la gente lo que pasó con la Asamblea de Montecristi. En el fondo fueron ocho meses de trabajo en esa Asamblea y el maltrato que la Asamblea recibió por parte de los medios comerciales. La tendencia fue a ignorar lo que estaba pasando en Montecristi y a dimensionar si había algún problema en Montecristi. Y ya esta fue la conducta de los medios. Y yo me atrevería a colocar un tema adicional, a ridiculizar las propuestas y la discusión que se planteaba. Trataron de caricaturizar lo que pasaba en Montecristi para descalificar todo ese proceso. No contaron que la fuerza ciudadana iba a darle un sí contundente cuando la constitución fue puesta a consideración de los ecuatorianos y ecuatorianos. Tú que eres abogada y mujer política, recordarle también a la gente que no fue suficiente para el proyecto político obtener la mayoría de votos dentro de la Asamblea. Porque la Asamblea votó a favor de esa constitución y luego se fue sometida a un referéndum para que la gente se pronuncie. Y hay que recordar que mientras hablábamos del referéndum y el debate sobre la aprobación de esa constitución, las mentiras mediáticas con las que nos quisieron asustar a la sociedad ecuatoriana. Y que la gente a través de una aprobación total fue una cachetada entre otras personas a estos actores políticos que en el fondo son los medios de comunicación. Sí, yo creo que lo que los medios de comunicación podían ubicar era que había un cambio total, sobre todo del modelo económico en el cual los medios de comunicación con su rol ha jugado un papel fundamental. Han sido los grandes cómplices del enriquecimiento poco legal y legítimo de grandes emporios económicos en el país y también han sido cómplices, sin duda, porque va de la mano con el desmedro de las grandes mayorías. Nunca nos vamos a olvidar el rol vergonzoso de los medios de comunicación cuando tuvimos que enfrentar en el 99 el feriado bancario. Así que hoy estamos frente a lo mismo, unos medios de comunicación que no se han pronunciado sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que debería de ser aprobado por la Asamblea. Exactamente, iba hacia allá, que debió ser aprobado por la Asamblea. La Constitución en eso es absolutamente clara, Javier. Te señala que cuando un acuerdo de esta magnitud va a alterar el plan económico del país, tiene que tener una aprobación de la Asamblea Nacional. Y sin duda una serie de elementos sobre los cuales ha guardado absoluta complicidad los medios de comunicación. Me preocupa muchísimo el anuncio de las privatizaciones, me preocupa muchísimo el encarecimiento de la población por la subida de la gasolina, por la subida del agua, por la subida de luz, la subida de teléfono. Que además ahora en campaña te lo dice la gente. Tú conversas con la ciudadanía y te dicen, vea, sin duda, estábamos mucho mejor. Ahora me toca esto, me toca esto. Nuevamente se habla de los pagos en las instituciones educativas, en las instituciones de salud. Y es doloroso porque tú sientes que un país que avanzó, que un país que progresó, yo reconozco, sin duda, el proyecto político debe tener varios errores. No puede ser que un proyecto político avance y busque el cambio sin que cometa errores. Somos humanos. Pero el proyecto político jamás fue un error. Cambió la vida de muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso ahora la ciudadanía lo siente. Y es ridículo, es ridícula la posición de los medios que, por ejemplo, en el tema de estos Panama Papers, de estos fondos INA, los INA Papers, que involucran directamente al presidente Moreno, han callado totalmente. Y cuando tienen que dar una noticia de las supuestas aclaraciones del presidente sobre los INA Papers, uno se queda turulato porque dice, bueno, me estás aclarando algo sobre lo cual no te has pronunciado, sobre lo cual no has dado ni una sola noticia. ¿Qué estás aclarando si no has dado la noticia de eso? Mira, y eso tiene un impacto terrible a propósito del proceso electoral, revisaba unos sondeos de opinión. Casi el 60% del país no conoce, no ha escuchado, jamás ha oído el tema INA Papers. Es decir, no conoce la responsabilidad que tiene este presidente sobre recursos, bienes de él y su familia en paraísos fiscales. Pero te quiero dar otro dato que a mí particularmente me indignó. Fuimos con algunas organizaciones sociales al Consejo Nacional Electoral a colocar el pedido de revocatorio del presidente de la República. En cualquier país, en cualquier país, una noticia de esta envergadura en donde está puesto en cuestionamiento la conducción de un país sobre el primer magistrado, cualquiera te saca una nota, pero aunque sea un pie, no el titular, pero que te saque la nota. No asistió a un solo medio de comunicación. La orden expresa que se dio a los reporteros es que nadie cubra la noticia, que no suban la noticia. Y ahí es cuando yo recuerdo las palabras de Rafael Correa y él hablaba mucho sobre la doble moral de los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo se habló de la libertad de expresión? De que en el gobierno de la Revolución Ciudadana y en esta década no había libertad de expresión. Ahora no vivimos una libertad de expresión. Ahora es donde mueren periodistas y nadie te dice nada. Ahora es donde hay una llamada telefónica que prohíbe que te entrevisten. Ahora hay una llamada telefónica que te dice hay que sacarle. Y ni siquiera la existencia, por experiencia propia puedo decir que la construcción de los medios públicos era eso, una construcción todavía. Pero hoy no existen totalmente. Este es el gran trabajo del señor Michelena a través de la SECON, acabar con los medios públicos a cambio de que tú me alcahuetees a mí todo lo que yo te pida. Pero además ahora han llegado a un nivel superior. Y me enteré de esto el fin de semana en la calle, en la campaña. Muchos funcionarios públicos se acercaron y me decían han pedido intervenir nuestras cuentas de redes sociales. Nadie, nadie, ningún funcionario público puede amplificar la campaña electoral de la lista 5. Hay un mandato expreso. O sea, no puedo imaginar un secretario de comunicación, un asesor presidencial controlando las cuentas de los funcionarios públicos. Y si tú sumas a esto la famosa ley que quieren que sea calificada en el Consejo de Administración Legislativa para controlar las redes sociales, es inaudito. Porque sin duda, frente a este bloqueo, plataformas como esta, el Twitter, el Facebook, el Instagram, se han vuelto herramientas para que la gente pueda decir la verdad. Pero hay gente como el señor Cuesta, que quiere controlarlo todo, todo esto, ¿no? Yo te digo ya, es impresentable. Ahora, tú fuiste funcionaria del Estado, ocupaste destacadas posiciones, estuviste trabajando en la política y has tenido compañeras de ese andar que hoy están distanciadas. Y también Rafael Correa en su más reciente enlace digital, el décimo primero, creo que fue el más reciente. Sí, hubo este fin de semana. El anterior, que anunció que hacía este. Pero yo vi el de este sábado. Ah, claro, lo hizo este fin de semana, sí. Y él habló de este hashtag, Correa, corrupción, algo así, ¿no? Porque esa es otra de las trampas que han construido, ¿no? Y yo sostengo que por eso han hablado de correísmo, para simplificar las cosas y empatar correísmos igual a corrupción. Entonces todos somos corruptos, ¿no? Él habló de que han intervenido cuentas de altos funcionarios para pronunciarse contra Rafael Correa. A mí se me hace inadmisible, porque yo pienso, ponte, en Alexandra Ocles, por decir algo, que aparece con un comentario contra Rafael Correa. No lo hace ella, se lo han dado haciendo para hablar como hablan en la parte andina de nuestro país. Y tú, ¿cómo aceptas, digo, me pregunto, que te den haciendo un Twitter, si no es tuyo? ¿Por qué no aclaras? ¿Por qué no terminas yéndote de un proyecto político que utiliza estas prácticas? Mira, yo creo que este proceso de traición, no a nosotros, no a la organización política, este proceso de traición al pueblo ecuatoriano. Hoy un medio de comunicación me preguntaba por qué pedir la revocatoria de mandato. Decía porque el señor Moreno incumplió su plan de gobierno. Nos mintió, nos mintió. Ha hecho todo lo contrario a lo que ofreció en su programa de campaña y en la campaña electoral en sí. Y cuando tú vives un proceso de traición tan duro como esto, hay, diría, reacciones humanas que no las puedes comprender, que no te caben en la cabeza. Hay mucha gente que me decía en estos días de campaña qué opina de sus excompañeros correístas. Y les decía que me queda claro algo, que nunca fueron correístas, que fueron gobiernistas y que seguramente si mañana el presidente es cualquier otra persona, seguirán, si tienen la posibilidad, como funcionarios de ese gobierno, sin duda, denostando y descalificando a lo que ahora es Moreno. Entonces, lo que te quiero decir es que finalmente, gran parte de los errores que debemos asumir, es que este proyecto político no fue un proyecto político que logró realmente convocar conciencias, sino también convocar intereses particulares y personales. Y lo tenemos que decir, es doloroso, nos duele, pero son los errores que estoy convencida nos permitirán tener un proceso político en una versión mejorada. O sea, este proyecto de la Revolución Ciudadana tuvo gente que, en el fondo, no era un revolucionario. No, era gente que, sin duda, estaba en el poder, estaba en el gobierno y tenía una situación seguramente muy cómoda. Por las delicias del poder, básicamente, ¿no? Y tal vez, Javier, eso me permite hablarte en primera persona. Yo fui funcionaria de Rafael Correa y me siento, como lo he dicho, sumamente orgullosa. Es la etapa de mi vida en la que más aprendí. Pero yo quiero destacar que fuiste funcionaria en el gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, y que tuviste fuertes discrepancias también con él. Yo recuerdo perfectamente bien el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Que tú lo planteaste como un tema que la sociedad ecuatoriana tenía que encararlo y tenía que discutirlo. Y hoy las mujeres, y no solo las mujeres, se movilizan alrededor de ese tema. Tuviste fuertes discrepancias también. Y mira, y te hago este relato porque después de ese impase, que fue un impase muy duro público, yo tuve la posibilidad de ser funcionaria. ¿Te sancionaron o no? Sí, te voy a comentar. Y vuelvo a eso porque quiero cerrar la idea. Cuando el movimiento político me pidió que sea funcionaria de Lenín Moreno, acepté y sin duda fui de las primeras que renuncié. Estuvimos a los dos meses salimos con Ricardo Patiño y Virgilio Hernández. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando fui funcionaria de Rafael Correa tenía muchas responsabilidades. Cuando fui funcionaria del presidente Moreno tenía mucho poder. Porque frente a un gobierno que no conoce, que no sabe, y alguien que viene de una trayectoria de haber caminado con alguien que gobernó tan acertadamente, yo tenía poder, Javier, y creo que de las cosas de las que más me enorgullece es haber renunciado a ese poder. Porque tú tienes que entender que el poder sirve en la medida en que está defendiendo los intereses de las grandes mayorías. Que ese poder es un instrumento que va de acuerdo a tus principios. Y así esta aclaración por lo que tú decías, es la gente que se quedó y se quedó por el poder. A ver, lastimosamente estoy convencida que la historia será implacable con esas personas que traicionaron sus principios, porque muchos traicionaron sus principios, los principios de sus votantes, de sus compañeros, por una cuota de poder. Eso es inadmisible. Cuando tú hablas con la gente que no ha sido militante del proyecto de la Revolución Ciudadana, no te pueden creer que, voy a alejarme un poco y voy a decir que ustedes no se hayan dado cuenta ante quién estaban, no hayan identificado quién era en el fondo Lenín Moreno. La gente dice, es imposible. Yo no creo que no se dieron cuenta. ¿Qué explicar o qué responder ante eso? Es una pregunta que está en el aire ahí, que está en la gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dieron cuenta de quién era en el fondo Lenín Moreno? Mira, hoy un colega tuyo me decía, Lenín Moreno es demócrata. Decía, no le puedo responder, pregúntele a él. Decía, pero usted fue compañera de él. Decía, la persona que hoy gobierna y se dirige a los ecuatorianos, porque a veces lo hace desde Carondelet, es una persona totalmente desconocida. No conozco, escucho al presidente Moreno y me parece una persona totalmente distinta a la que conocí durante el tiempo, sobre todo el proceso electoral en el cual yo estuve muy cercana. Pero te quiero decir que cuando tú miras en retrospectiva, te puedes dar cuenta que Lenín Moreno, desde mi análisis, es un efecto de varias causas que no pudimos resolver de manera adecuada y pronta en Alianza País. Creo que no tuvimos la capacidad de generar un mayor discernimiento, de lograr escuchar más. Había una postura muy fuerte de nuestras organizaciones de base que cuestionaban varios sectores, digamos, dirigenciales de Alianza País. Creo que no tuvimos la capacidad de confrontar este proceso interno. Y sin duda, y ahí Rafael también es contundente, jamás nos imaginamos una traición de las entrañas de la revolución ciudadana. Entonces, creo que no procesamos algunos temas que eran necesarios hacerlos en la organización política, pero jamás imaginaríamos una traición de esta envergadura. La gente dice, no construyeron suficientes cuadros políticos. Mira. Pero es sencillo construir cuadros políticos. No es, mi respuesta es no, no es muy sencillo. Sobre todo si tienes, como teníamos esa tendencia, a comparar con Rafael Correa, que es un fenómeno político excepcional. Entonces, no construyeron cuadros políticos. ¿Qué decir a eso? Mira, yo creo que si hay algo que le caracterizó a nuestra organización política fue abrir los espacios, incubar y poder crear nuevos liderazgos políticos. Y te voy a decir por qué. Posiblemente nuestra organización política es de las organizaciones políticas que tienen cuadros absolutamente calificados. Voy a ponerte un ejemplo. Los 31 legisladores que se quedaron en la bancada de la revolución ciudadana son cuadros de un nivel extraordinario. Tienes abogados que te pueden asumir los temas constitucionales, legales, de excelente manera, economistas de primera. O sea, hubo capacidad de generar nuevos cuadros políticos. Y ahora lo estamos viendo. Estamos liderando otro momento de la revolución ciudadana sin tener a Rafael Correa en el país. No digo fuera del proyecto, porque él está en el proyecto. Sigue muy de cerca, sigue todos los días, toda hora. No me cabe la menor duda. Pero no está en el país. Entonces, hubo capacidad. Pero respondo a tu pregunta. Una capacidad de liderazgo y de aglutinar a una ciudadanía y a un pueblo, como lo pudo hacer Rafael Correa, es posiblemente un hecho histórico que marca la política. Rafael Correa marca la historia política. Hay un antes y un después, porque posiblemente un liderazgo de esas características es muy difícil emular, porque Rafael Correa es único, es él. Y él ha encarnado esa pasión de la ciudadanía por lograr un país distinto y diferente. Pocas personas de esas tendencias políticas tienen esa vocación de poder. Y quiero decir, quiero aclarar, ¿no? Es decir, asumo el poder para servir y no le hago asco al poder. Porque a veces el poder, y tú lo habrás sufrido en carne propia, te hace exigencias que te demandan sacrificios, ¿no? Muchos sacrificios. Muchos sacrificios. Y entonces, ahí está también la vocación de poder, ¿no? Puedo tener brillantes ideas, pero, Puchicas, me da un poco de recelo todos los compromisos políticos que debo de adquirir. Correa lo tenía siempre muy claro, ¿no? Y Correa, sobre todo, tenía un elemento que para mí ayudaba a conducir ese poder. Era un trabajador incansable. Y el ser ese trabajador incansable lo tenía con los pies en la tierra. Porque a veces el poder puede despegar los pies de la tierra. Rafael lograba tener los pies en la tierra porque ahora estaba, no sé, se me ocurre, en Pimampiro, en un cantón del norte del país, y al día siguiente estaba en la Amazonía y al otro día estaba en la costa. Y estaba ahí con la gente conversando, haciendo construyendo. No, si se sentía cansado y estaba en un pueblo, en la costa ecuatoriana, paraba y pedía posada en una casa de algún poblador. Se paraba y decía, quiero comer esas menestras que están ahí, me quiero tomar el jugo en el mercado, quiero dormir hoy aquí, ya nos llegamos. O sea, alguien que está en contacto con la gente. Es increíble. Pero yo siempre decía como ministra de Rafael... Tú podías seguir ese ritmo, le seguías el paso. Sabes que a mí me tocó seguirle el paso realmente. Fue un proceso muy duro. Porque recuerda que yo llego en el 2016 cuando había una crisis política. Teníamos las banderas negras. Hicimos un trabajo muy fuerte y extenso con él. Y sí, le seguíamos el ritmo. Nos acostábamos a las dos de la mañana. Y él a las cinco y media ya estaba nuevamente cicleando, estaba en actividad. Entonces te puedo decir de fuente viva, cercana, muy cercana a él, que lograr tener esa conexión con la ciudadanía y con la gente le permitía poder lograr conectar estos dos elementos que por lo general en los políticos no van de la mano. El poder, la política, los temas nacionales importantes, pero la vida de la gente, la realidad de la gente. Yo siempre les decía a mis funcionarios, a la gente que trabajaba conmigo, recuerden que Rafael Correa es el ciudadano que está más informado en este país. Así como se informaba de las noticias, no sé, de CNN, Telesur, lo que pasaba en el mundo, sabía lo que pasaba en la última parroquia más recóndita, estaba informado. Y se sabían los nombres de las parroquias y de todo. Yo hace poco conversé con un político de oposición, de oposición al proyecto de la Revolución Ciudadana. Y puedo citar su nombre, Ramiro Aguilar. Y él decía, algo que corrobora lo que tú has venido sosteniendo. Los cuadros que se fueron con el movimiento Revolución Ciudadana, dejaron huérfanos al movimiento País, lo que se quedó de Alianza País. No tienen talento. El talento se lo llevaron hacia la Revolución Ciudadana. Y además, son grandes trabajadores. Esto lo decía hace poquito Ramiro Aguilar, que lo debes de conocer, que debes haber compartido con él, cruel. Mira, Ramiro Aguilar es un... yo lo conocí en la Asamblea Nacional. Fue un asambleísta, obviamente, de derecha. Él reivindica su formación ideológica, pero un hombre respetable, con el cual tú te puedes sentar a debatir, a discutir. Que era también algo que pasaba en la Asamblea anterior, y hoy veo el bajo nivel, inclusive, de los sectores que defienden al gobierno y que ahora son oficialistas, porque hoy nosotros somos la única fuerza política de oposición al neoliberalismo y al gobierno de Moreno. Y que lo hacen desde las pasiones más bajas. Yo debo reconocer a Ramiro... Y desde unos lenguajes insoportables, ¿no? Ya verás todo lo burdo, todo lo burdo que puede existir. Pero Ramiro Aguilar es un hombre de derecha, pero un señor de la política absolutamente respetable. Paola Pavón, le reitero. Dijiste algo, lo voy a recuperar, bien importante, que me da pie para hablar de la prefectura, ¿no? Porque tú dijiste, desde muy temprano me vinculo al tema de los gobiernos provinciales. Y creo que eso es importante, Paola, desde mis lecturas. Porque me parece que el proyecto de las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, va por mal camino. Se nos están escapando de las manos ciudades tan grandes, ¿no? No hay recursos económicos suficientes como para atender esos crecimientos. Así que hay que mirar a lo local, a lo provincial, a los modelos más pequeños incluso de ciudades. Desde esa perspectiva creo yo que estás en la línea correcta cuando hablas de desde esa localidad. Mira, mi gran amiga, mi gran compañera, quien admiro muchísimo y respeto y valoro, Luisa Maldonado, siempre dice, la ventaja que tenemos es que Luisa quiere ser alcaldesa y Paola quiere ser prefecta. Ni Luisa quiere ser prefecta ni Paola quiere ser alcaldesa. Y yo creo en la provincia, yo creo en las oportunidades de la provincia. Y te voy a explicar por qué, Javier, y sobre todo a la gente que nos mira. Hace 10 años en Montecristi a los gobiernos provinciales se les entregó nuevas competencias. Yo lo digo de manera frontal, creo que los gobiernos provinciales reprobaron el año. Y reprobaron el año porque o no lo quisieron hacer o no pudieron entender esta transición. Una transición que obliga a que te concentres en temas fundamentales que deben ayudar a amenorar la tensión de lo urbano y de lo rural, que tiene que ver con el tema productivo, con el tema ambiental que es fundamental. No puedo entender que en este país y en esta provincia el tema ambiental no se lo tome realmente en serio. Que puedas lograr generar en 8 de los cantones que tiene Pichincha, 6 son absolutamente productivos, que no generes una política agrícola, una política pecuaria que pueda conectar las demandas de la provincia con un mercado que está ahí. Quito es el 87% de la población de Pichincha. Solamente con ese mercado que tienes ahí, tú podrías lograr trabajo permanente para nuestros campesinos en los 6 cantones. Podrías lograr tener un gran acopio, una política de acopio para que puedas con soberanía alimentaria, con seguridad alimentaria, satisfacer la demanda de Quito. Y terminarías haciendo otro favor, desconcentrar a Quito. Desconcentrar a Quito, pero además algo que es fundamental. ¿Sabes cuál es el legado, Javier, de este año y medio de desgobierno en Quito y en Pichincha? Me puedo imaginar, el desempleo, por ejemplo. Cinco puntos aumentó el desempleo en Quito, la pobreza en Quito, perdón. Y el desempleo está sobre la media nacional en Pichincha. Y eso tiene una relación directamente proporcional con otros temas, el de la seguridad. Migración, seguridad, una serie de elementos. Y temas que a ti te importan mucho, el de la seguridad de género, que es fundamental. Si hay más pobreza, hay más violencia, pues las mujeres caminarán por las calles, por los caminos, por las avenidas. No irán a los parques porque estarán más brutalmente amenazadas. Sí, y sin duda el tema de la seguridad, este Quito, que además es un legado que nos deja rodas, y lo digo abiertamente, Juan Zapata, este Quito insegura es un Quito que además genera mucha preocupación para las madres sobre sus hijos. No tienes la seguridad de que tu hija que ha tomado el transporte público llegue a su destino sin preocupación. Pero te digo los temas estructurales que también tienen que ver con la inseguridad. Si tú logras una Pichincha productiva, una Pichincha agroexportadora, logras una Pichincha industrial, la construcción del puerto seco que hemos planteado, Pichincha como un polo del turismo a nivel nacional, generas empleo. Mira, Javier, la gente en la calle nos dice déjenos trabajar, déjenos la posibilidad de empleo. Y esto no solamente la gente de a pie. Estas semanas me he reunido con la Cámara de la Construcción, me he reunido con la Cámara de Turismo, me he reunido con la CAPEIPI, que es la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria. Todas nos dicen lo mismo, la misma conclusión, año y medio de paralización. Paola, este país no se ha movido, no se está construyendo. El retiro de las salvaguardias fue totalmente leonino contra los intereses de la industria nacional, de quienes generamos empleo. Nos dijeron que retiraban las salvaguardias y que después colocaban una medida alternativa. Falso. Los grandes importadores están volviéndose millonarios en este país, mientras la gente que genera industria, que genera empleo, que tributa, está quedándose en la calle. Entonces, no solamente es el, ¿qué te digo?, el ciudadano empobrecido de los sectores populares o de los cantones rurales. Te están hablando los sectores empresariales. Entonces, una pichincha productiva, con horizonte, con orientación, en alianza con los campesinos, con la economía popular y solidaria, pero también con la empresa privada es necesario. Y eso lo hace un gobierno provincial. Pero hay temas que a mí me parecen increíbles, que todavía tengamos que abordar ese tipo de cuestiones. La incapacidad de ejecutar los presupuestos, por ejemplo. Inaudito. Desvela una ineficiencia administrativa pavorosa. Inaudito. Y que creo que ahí se puede trabajar inmediatamente. Se puede trabajar de manera inmediata, mira, y a propósito del tema que tú topas, por ejemplo, el tema de seguridad en Quito. No puedes entender cómo no haya una ejecución presupuestaria a cabalidad en el tema de seguridad, que es uno de los temas que tanto nos preocupa. O también, te digo, no solamente el tema de ejecución presupuestaria, sino enfoque de los presupuestos. Porque los presupuestos son instrumentos técnicos. ¿Sobre qué? Sobre una voluntad política. Tú tienes que tener una voluntad política que se refleja en un instrumento técnico que es el presupuesto. Mirando el presupuesto, ¿sabes cuál es tu línea política? Te comento. El gobierno provincial actual de Pichincha, si tú sumas la inversión en el tema agrícola, en el tema pecuario, y en el tema industrial, llega al 6%. Entonces, tú dices, bueno, realmente su prioridad no es la producción. Eso es lo que vamos a cambiar desde nuestro gobierno provincial. Vamos a lograr enfocarnos en la producción. O lo que les decía el otro día en la Cámara de Turismo, que se sorprendía. Si tú tienes 900 mil dólares desde el Ministerio de Turismo para promocionar el tema turismo a nivel nacional, dime cuál es tu prioridad. Por eso nosotros les decimos, la voluntad política tiene que reflejar las grandes preocupaciones de la ciudadanía. ¿Cuál es el presupuesto general de la prefectura? ¿177 millones de dólares? 82, 182. No sé, estoy consciente que estamos en un país con problemas de recursos económicos. Yo no quiero hablar de un país pobre porque eso podría tener unas connotaciones incluso psicológicas que a estas alturas son deleznables. Pero además te digo que logramos invertir gracias a los años de la Revolución Ciudadana porque inclusive la valoración de los organismos internacionales como Naciones Unidas colocaron a nuestro país en una lógica distinta, en países que estaban superando la pobreza. ¿Y no hay que empezar por pelear un incremento de ese presupuesto? Mira, si hay algo que nosotros logramos durante los años de la Revolución Ciudadana fue tener una asignación presupuestaria para los gobiernos locales de manera equitativa y justa. Y te digo, nosotros entendemos que frente, por decirte, al bajo incremento de todo lo que tenía que ver con venta de petróleo, tenía que hacerse una modificación porque eso estaba pasando. En nuestro gobierno, cuando hubo la baja del petróleo, los gobiernos autónomos descentralizados seguían recibiendo las regalías al monto en que se cruzó el presupuesto. Yo creo que si bien el tema de recursos nunca va a ser satisfactorio para las demandas de la provincia, hay otros mecanismos que son absolutamente posibles y realizables. Por ejemplo, te hablo, nosotros tenemos como gobierno provincial la capacidad de la cooperación internacional, pero una cooperación internacional efectiva, que nos permita hacerlo en proyectos concretos. Yo pienso utilizarla para el tema de turismo, pienso hacer el relacionamiento entre varias comunidades autónomas que te permitan colocar a Pichincha como su prioridad y una serie de intercambios productivos, económicos, de exportación, o sea, visitas turísticas. Es decir, lo puedes utilizar, lo puedes aprovechar. Una serie de fondos, inclusive, para programas ambientales que nos parecen vitales. Esto quisiera que desarrolles un poco más porque enunciaste. Es inadmisible que esta provincia no esté discutiendo los temas ambientales. No hay región de este planeta que no esté amenazada por el cambio climático. ¿Qué hacer concretamente? ¿Qué debe hacer Pichincha? ¿Qué le dices a la gente frente a ese tema? Mira, este cambio climático que nos afecta directamente en Pichincha ha hecho que la zona del Chocó Andino, lo que antes lo conocíamos como noroccidente de Pichincha, haya sufrido uno de los peores veranos. La gente del noroccidente se quedó sin agua. O sea, ya estamos sufriendo en una provincia como la nuestra, en un país como el nuestro, afectaciones tan graves como el no tener acceso a agua. Hay una de las competencias que la Constitución entregó a los gobiernos provinciales. Tú debes calificarte como autoridad única ambiental. Y yo les digo a los candidatos a las alcaldías, no para perseguirles a ustedes como alcaldes, sino para juntos solucionar los problemas ambientales que tenemos. Mira, toda la contaminación de los ríos, toda la contaminación de las quebradas. A mí me asusta, me asusta realmente la posibilidad de consumir productos que nos lleguen a nosotros a través del mercado, a través de la compra que hacen el día a día nuestras familias de contaminación, no solamente de heces fecales, sino de plomo. Bueno, aprovecho para comentarte, mi vice-prefecto es un joven de 43 años, empresario, experto en temas de riego y ambiente, presidente de los ingenieros zamoranos en el país. Y él siempre me dice, Paola, ¿por qué crees que la gente va tanto a Solca? Porque ahora el riego, el riego de nuestros ríos, de nuestras quebradas, de nuestras acequias, está regando nuestras verduras, nuestras hortalizas con plomo. Porque nadie está procesando, por ejemplo, la contaminación industrial. Si tú quieres tener una pichincha industrial, y esa es parte de las necesidades del puerto seco, concentras la industria. ¿Dónde pones el puerto seco? Estamos pensando con Luisa hacerlo en Tababela, porque queremos aprovechar la infraestructura que tiene el aeropuerto, y la conexión que tiene con el norte, con la Amazonía, y sin duda con la costa a través de Quito. Entonces, hay que optimizar eso. Entonces, el tema ambiental, Javier, tiene que ser tomado en serio. Me dicen que mi competencia... ¿Cómo se llama tu vice-prefecto? Mi vice-prefecto se llama Alessandro Tonelo, él viene de una familia también comprometida con los temas de economía popular y solidaria. Y con ese apellido de origen italiano, me imagino. Sí, sí. Su padre fue Bepi Tonelo, que fue una de las personas que llegó hace muchos años al país, hizo su familia, aquí se quedó, y hoy son ecuatorianos de corazón que están comprometidos con... Emprendedores. Emprendedores, sin duda. Entonces, te decía, volviendo al tema ambiental, es inaudito que no hayas logrado esa calificación para que tú puedas tratar tema de ríos, de basura, el tema de quebradas, que puedas, algo que me angustia, sembrar agua, parece ilógico, el agua no se siembra, claro que se siembra, el agua se siembra procesando nuestros páramos. A mí me dicen que yo puedo administrar canales de riego. Me asusta administrar canales de riego que no tengan agua, porque ya no hay agua. Un tratamiento de manera comunitaria en el manejo de los páramos, programas sistemáticos... Esas esponjas maravillosas que son los páramos, ¿no? Imagínate. Que absorben tanta agua, ¿no? Y claro, que además ahora lo hemos dejado a manejo único de la comunidad. Estuve ayer en Cangagua. Me citaron a las seis de la mañana, como suelen ser nuestros campesinos. Salí a las cuatro y media de mi casa, llegué a las seis en punto, un amanecer extraordinario en la parte alta de Cangagua. ¿Qué montañas viste? Bueno, vi directamente el cayambe, tuve la suerte, un cayambe despejado, imagínate, con toda esa secuela de celestes, gamas celestes de un amanecer impresionante, vine llena de energía. Y ellos me decían, vea, prefecta, aquí esto se maneja con la comunidad. Nadie más nos ha puesto un dólar, lo hemos hecho solamente nosotros. Entonces, necesitamos un gobierno provincial que nos ayude a conservar los páramos. Porque es bonito decir, conserve el páramo, pero yo tengo que comer. Si yo no siembro, yo no como. Entonces, crece la frontera agrícola. Entonces, planes de manejo comunitario que te permitan que ellos puedan tener un ingreso, que tú puedas cumplir tu objetivo de contribuir al ambiente, de tener agua y hacerlo de manera colectiva. Paola, el otro gran tema que creo que te interesa y mucho es lo que ya anticipamos, el tema de la mujer, el tema de la violencia de género. Miro a la cámara para ver si no hay que hacer ningún corte técnico, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Pero yo sostengo también, Paola, que no hay política que permita la reflexión sobre estos temas. No es la tolerancia a la diversidad, no, no, no. Es la aceptación y es el diálogo permanente con la diversidad. Me molesta el término tolerancia a la diversidad, ¿sabes? Me molesta mucho porque sería como que te toca hacer un esfuerzo y hay que hacerlo haciendo como un favor al otro. Sí, exacto. Es el diálogo permanente, es el reconocimiento del otro, de la otra, cualquiera sean sus preferencias. Digo, si no hay una política cultural que suscite, que promueva estos diálogos, estos diálogos no se van a producir, Paola. Creo fervientemente en las políticas culturales, en las convocatorias a los grandes artistas, hombres y mujeres, pero para eso también se necesita presupuesto. Y normalmente el área cultural de estas instituciones resulta de bienes cenicienta, ¿no? No tiene presupuesto, no tiene recursos. Normalmente los funcionarios piensan que eso es malgastar los recursos. ¿Tú qué piensas hacer? Mira, primero decirte que yo llevo 10 años comprometida con los derechos de las mujeres. Yo debo reconocer, yo no vengo de la corriente feminista, más bien la vida me ha hecho feminista y me siento muy agradecida de eso. Una famosa feminista, Marcela Lagarde, siempre dice, una mujer no debe desconocer que es feminista porque eso significa que muchas más van a retroceder. Y creo en lo que dice Marcela Lagarde. Entonces, soy una feminista que la vida me hizo feminista y me hizo comprometer y entender que hay una realidad distinta que enfrentamos nosotras las mujeres. Tú topaste un capítulo que quedó así en el aire. Sin duda para mí el tema de la soberanía de los cuerpos, el hecho de que las mujeres podamos optar, podamos decidir sobre tu cuerpo, sobre un embarazo, sobre la maternidad asistida, que es otro de los temas tan importantes ahora, fueron parte de mi lucha. Y siempre decía, para lograr cambios en la sociedad y cambios estructurales, tiene que haber voluntad política. Y eso significa que quienes hacen vocería, quienes son autoridad, quienes tienen la suerte de que su palabra tenga peso, tienen que hablar de estos temas. Cuando se suscitó la muerte tan dolorosa de una mujer en Ibarra. ¿De Marta? Sí. No, en Cuenca hubo, en Cuenca hubo en Ibarra. La de Ibarra fue la dolorosa. Porque tú eres de origen ibarreño. Yo soy ibarreño. Fue en una de las calles que conozco perfectamente, la calle Pedro Moncayo. Una mujer con un cuchillo, 45 minutos en el cuello. Yo siempre me imagino eso y me estremece. Paré al equipo y les dije, a ver, tenemos que hacer una propuesta, como yo lo he venido diciendo durante 10 años. Una propuesta para las mujeres de Pichincha. Y ahí salió Pichincha, territorio libre de violencia y exclusión, que luego la pusimos. Porque un ejecutivo, que ahora va a ser una prefectura, es un ejecutivo, tiene que tener en su prioridad política estas grandes preocupaciones. Que tú luego las trasladabas al tema cultural. Pero te comento, ¿cómo hacerlo de primera mano? Firmé un acuerdo con la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria, la CAPEPI, que te comentaba. Y perfecto, hablamos del Puerto Seco, hablamos de la Corpfu, que es la corporación de Pichincha, una corporación de alianza público-privada para generar empleo. Y yo les decía, pero quiero que de contraparte, ustedes me permitan capacitar a las personas que son parte de sus empresas. Con un enfoque de género. Que podamos trabajar con los hombres en nuevas masculinidades. Que podamos tener una relación diferente. Entonces, tiene que ser mi prioridad. Y claro, eso significa que esté en la palabra, en la negociación, en el acuerdo. Y en los presupuestos que tú topas. Tiene que haber presupuesto. Me reuní también, de las reuniones más gratas que he tenido, con los gestores culturales de Pichincha. En este proceso electoral, también firmamos con los gestores culturales de Pichincha una propuesta. Y ellos me decían, estamos cansados que nos vean como los informales, como gente que tiene que ser perseguida en las calles de la ciudad. Sí, medios hippies, pelos largos. Medios hippies, pelos largos, que no se les entiende, tienen una vida rara. Te digo, que no se comprenda lo que nosotros podemos hacer. Yo reconozco, Javier, dentro de los errores que tuvimos como proceso político, es no haber logrado ese cambio del alma, de la cultura. El quitarnos ese, digamos, esa cultura individual, esa cultura que solo busca crecer económicamente en desmedro de los demás. No haberlo hecho desde la cultura. Varias revoluciones lograron este cambio cultural, eso que decía el Che, lograr el hombre. Y yo, ahí aumento el hombre y la mujer nueva, desde la música, desde el arte, desde la poesía, desde la cultura. ¿Cómo pienso hacerlo? Hemos trazado un programa que más allá de una marca es identidad. Hemos hablado de la identidad de Pichincha. Pichincha no tiene una identidad. Los guayacos se consideran guayacos. Los manabas, manabas. Los lojanos, lojanos. Quien no ha llegado a Loja no conoce el país. Y nosotros, los pichinchanos, tal vez por estar en Quito, que ha acogido como una buena madre, como una buena anfitriona. Se habla de la carita de Dios, pero la carita de Dios. Pero no hablas de Pichincha. No hablas de la, sí. Y no hablas de la mitad del mundo. Exacto. Que es una cosa que deberíamos aprovecharla y utilizarla. Nosotros nos hemos planteado la marca Pichincha como una marca que te genera identidad, que signifique calidad, que signifique excelencia. Y sobre eso hemos desarrollado una propuesta turística que se llama Los Pueblos Vivos. Los Pichinchanos, 53 Pueblos Vivos, las parroquias rurales antes olvidadas, hoy como destinos turísticos obligatorios. ¿Y cómo ato esto a la cultura? Porque, ¿qué significa un pueblo vivo? No significa solamente ir a ver el patrimonio que tienes natural o el patrimonio cultural que está ahí, sino ir a hablar con la gente. Saber qué comen la gente. Saber qué leen los ecuatorianos. ¿Qué leen los pichinchanos? ¿Qué comes? No sé, se me ocurre en Llano Chico. ¿Cuál es la comida favorita de la gente que está en una parroquia que puede ser Atahualpa de las Norcentrales? ¿Qué música oyes? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la poesía? ¿Qué cine ves? ¿Qué cine ves? ¿Qué te gusta? Eso es un pueblo vivo. Y esa es la nueva forma de hacer turismo. Mira, hay páginas culturales, hay páginas turísticas que han rebasado cualquier expectativa, que ahora no solamente te dicen, venga, visite el Ecuador y aquí va a encontrar el Cayambe, sino que te pone tal vez a la persona que está en las faldas del Cayambe, que tiene su lugar de comida, diciendo, mire, aquí está el Cayambe, aquí estoy yo, esto soy yo, es mi familia, esto hago para vivir. Y la gente viene del otro lado del mundo a ver eso, porque eso es cultura. Paola, vamos terminando. Hablaste de pasito también el tema de la migración. Y mencionamos el tema de Ibarra y el infeliz, trágico hecho de esta mujer con una amenaza y que finalmente es asesinada, ¿no? Es en donde está involucrado un ciudadano de Venezuela y la respuesta de este gobierno, otro que responde, ¿no?, penoso, fue exacerbar la xenofobia. Porque a veces eso es lo más fácil, ¿no? Lo paradójico es que en ese caso era un venezolano, pero días antes eran un grupo de ecuatorianos los que agredieron a una mujer. Aquí en el centro de Quito, en la zona rosa de Quito. Entonces, siempre empatamos estos temas migratorios con el odio al otro, que en este caso es la xenofobia. ¿Cómo hacer para desbaratar esas cosas? Mira, este caso nos llevó a levantar el programa Pichincha Libre de Violencia y sin exclusiones, porque no me cabe en la cabeza que la respuesta a un tema de violencia de género sea la xenofobia. No podemos discriminar a nadie, ni por tu origen, ni por tu condición socioeconómica, ni por tu opción sexual, ni por tu opción de género. Tenemos que lograr mirarnos como lo que somos seres humanos. Por lo tanto, nuestra postura frente a eso fue contundente. No podemos condenar la violencia de género tomando de plataforma la xenofobia. Por eso yo digo, gran parte de la solución a los problemas de Quito y Pichincha es generar empleo. Empleo para todos, para que la gente que viene aquí también logre tener condiciones de vida dignas. Mira, sí es el caso de los venezolanos, pero yo te digo, ¿qué hace un Chagra cuando no tiene trabajo en Manaví? ¿Qué hace un Chagra cuando no tiene trabajo en Esmeraldas? Aquí en Ibarra coges la maleta y vas a la capital porque crees que vas a resolver tu problema. Jamás podríamos tener una cultura xenofóbica. Los quiteños y las quiteñas nos caracterizamos por ser buenos anfitriones porque además nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, fueron las que recibieron esa xenofobia en el 99 en ciudades como Madrid, Estados Unidos, porque nos tocó dejar el país, porque aquí no teníamos posibilidades de trabajo. Dijiste quiteñas y quiteños, ¿no sería mejor pichinchanos y pichinchanas? Yo también, sí, y lo digo con mucha fuerza porque te digo, gran parte de las preocupaciones que tienen los quiteños ahora es la presencia de ciudadanos venezolanos. Tú haces una encuesta y te dicen que los quiteños están preocupados por la presencia de los venezolanos. Y claro, cuando tienes condiciones económicas adversas, duras, difíciles, es complicado. Por eso el plan de pichincha está empeñado en generar productividad y empleo. Pero en el tema de venezolano, el rol que han cumplido los medios ha sido también muy terrible, ¿no? El medio y las primeras autoridades, yo tengo que decir que me he sentido avergonzada con las primeras declaraciones que dio el presidente Moreno. Las declaraciones del canciller, un tuit fuera del país, además en plena crisis de ellos por fuera, tuits que fomentaban mucho más la xenofobia. Entonces, sí, realmente fue un capítulo, yo diría, vergonzoso para nuestro país. Y se han ido desbaratando ciertas cosas. El propio New York Times, que es un medio estadounidense, no lo podrás acusar de que responda a intereses de Maduro, de Putin o lo que sea, desveló que el famoso incendio en uno de esos convoys de ayuda humanitaria fue provocado por los mismos opositores, ¿no? Por eso hay que decirlo, ya no lo decimos nosotros, lo dice el New York Times, así cambia la actitud. Sí, no es que decimos, suscribimos ciegamente todo lo que digan esos medios, porque también nos han trampeado. Pero en medio de todas estas decepciones, desengaños que nos ha tocado vivir, hoy se produce otro. Hemos denunciado a UNASUR y estamos pidiendo la sede de UNASUR para entregarle a una universidad indígena. No es que está mal que haya una universidad indígena. Lo que está mal es actuar como se ha actuado, denunciar UNASUR como paso previo para poder decir, devuélvame esa sede. ¿Qué te hace sentir todo eso? ¿Qué te hace sentir a ti? Mira, te digo, una absoluta vergüenza. Si hay algo que nosotros logramos construir estos años, fue mirarnos como latinoamericanos, mirar el sur-sur como una posibilidad de progreso. Y aquí quiero hacer un llamado de atención, quiero recordarles a la gente que nos mira, que cuando UNASUR se fundó, estuvo gente de derecha, estuvo gente como Piñeira, estuvo gente como Uribe. Bueno, por último, si dicen que la UNASUR fue la fuente para ideologizar sobre el socialismo del siglo XXI a Latinoamérica, bueno, ya, dejen de lado la ideología, pero utilicen la UNASUR para lograr esa integridad, esa integración de los pueblos latinoamericanos. Necesitamos lograr unas nuevas lógicas de comercio y de integración. La lógica del comercio con economías como la de Argentina, economías como la de Brasil, eran fundamentales para el fortalecimiento de la región. Entonces, bajo la postura de que estamos dejando de lado la ideología del siglo XXI de UNASUR, están perdiendo una potencia increíble para lograr mirarnos como región. Ahora todos están mirando solamente al norte. Entonces, Ecuador está pensando en el acuerdo con Estados Unidos y el FMI. Argentina está pensando también con la salida que le va a dar el FMI. Ahora Bolsonaro está colocando la relación con Estados Unidos y con Trump como una de las principales relaciones. No estamos mirándonos como esa capacidad. Entonces, creo que esta vergüenza pública que hemos pasado, porque las declaraciones también del presidente Moreno, que además las primeras que dio desconocía de todo lo que puede ser las relaciones internacionales y sobre todo la política exterior, ahora se vuelve en carne porque ha utilizado ya el medio de la Asamblea Nacional para dañar uno de los sueños latinoamericanos que nos ha tomado años, años, siglos, construirlo. Aunque no está en el sur de nuestra América, vamos a tener que fijar también nuestra mirada en México, entonces. Mira qué lindo, no sé si tuviste hoy las declaraciones del presidente de México. AMLO. AMLO decía hoy públicamente que México da la vuelta al neoliberalismo, que el neoliberalismo pasa a la historia en México. Espero que los medios de comunicación no sean tan perversos como fueron en nuestros países, como fueron en Brasil, como fueron aquí en Ecuador. Nos sentimos muy orgullosos de esa decisión tan valiente que ha tomado el presidente AMLO. Eso es lo que hace Andrés Manuel López Obrador, debes de saberlo. Y quizá te animes a emularlo en el ejercicio del poder. Todos los días la primera acción que hace es contestarle a los medios, hacer unas ruedas de prensa, debatir con los medios, problematizarse con los medios. Entre otras cosas, no solo por pelear, sino para desbaratar ciertos discursos. Esa narración única que nos pretenden imponer. ¿Te parece una buena metodología? Mira, me parece una buena metodología, y no solamente por los resultados que está teniendo ahora Manuel López Obrador, sino porque nosotros lo hicimos. No lo hicimos diario, lo hicimos los sábados. Pero qué horror las sabatinas, ¿no? Pero quieres que te diga una cosa, hoy caminando por la calle, que además es recurrente. Hay gente que me para y me dice, mire Paola, yo no fui correísta, yo no voté por la Revolución Ciudadana. Pero hay algo que reconocerles, que sabían hacia dónde iba el país. Y quiero decirle en secreto algo, que extraño los enlaces ciudadanos y extraño las sabatinas, porque ahora uno no se entera de nada. No sabemos quién gobierna, no sabemos qué pasa. Antes sabíamos las dificultades que había entre el presidente y la Asamblea, sabíamos las dificultades entre el presidente y su bancada. Ahora, si la señora presidenta de la Asamblea no deja abierto el micrófono, no nos enteramos cómo opera la Asamblea Nacional. Entonces, te digo, hasta la misma ciudadanía, que no era, digamos, adepta a nuestro proyecto político, reconoce que el poder construir una nueva lógica de la información era necesario. Hasta los simbólicos están empeñados en tirarlo abajo. No son tontos, porque saben que los seres humanos somos simbólicos, ¿no? Pero desapareció el cambio de guardia, ¿no? Como una ceremonia de contacto con la gente en la emblemática Plaza de la Independencia. Hay tantos procesos de retroceso tan dolorosos, ese cambio de guardia que era tan simbólico, que además era una de las paradas turísticas obligatorias en la oferta de Quito. O sea, tú tenías que ir al centro histórico y decían, ojalá pueda venir el lunes para que vea además un acto tan solemne, marcial, muy lindo. Pero además hemos retrocedido en la marca de país. ¿Cuánto nos tocó, nos costó construir la marca Ecuador? Ellos decían que, bueno, seguramente eso es correísmo, lo quitaron. Pero con el cuento de descorreizar han retrocedido tanto y eso es doloroso. Por eso vuelvo y mi mensaje cese a los ciudadanos, a las ciudadanas que todavía no han decidido su voto, esos indecisos que casi llegan al 40%, no votemos con odio, no votemos con rencor, votemos con mucha esperanza, con optimismo de que desde Quito, desde Pichincha, vamos a poder recuperar un horizonte para nuestra patria. Nos duele mucho este retroceso. ¿La prefectura tiene medios de comunicación? ¿Qué vas a hacer con ellos? Pichincha Universal. Primero, comprometerme en respetar la línea editorial. Creo que uno tiene que ser coherente y parte de esa coherencia tiene que ser ese respeto a la línea editorial de Pichincha Universal. Yo creo que no solamente en los medios de comunicación, en la prefectura como tal, en el gobierno provincial, más de 1.200 funcionarios, empleados y trabajadores. Yo creo en el talento humano. Yo inicié mis 18 años en la prefectura de Pichincha. Son mis compañeros. Creo que están desmotivados después de, sin duda, tantos años de una misma administración. Sienten que no hay un proyecto nuevo. Es un momento de cambio para Pichincha. Yo creo que necesitamos, con nuevos aires de cambio, tener una provincia distinta. Pero ese talento humano es parte fundamental. Mira, me duele en el alma 10.000 servidores públicos a la calle. 10.000 servidores públicos. ¿Y sabes qué les desean cuando les despedía? Eso es el correísmo, por ser correístas. No podemos dejar que el odio nos nuble la razón y que no reconozcamos que, sin duda, eran funcionarios que ayudaban a la seguridad de este país, que eran funcionarias que nos ayudaban en la atención médica, que atendían a nuestros pacientes, que eran maestros, docentes, que cambiaban la vida de nuestros niños y niñas. Yo, como señalo, reafirmo nuestro compromiso de hacer un gobierno provincial del buen vivir. Hay que lograr, sin afectar los derechos de los otros, con mucho trabajo, con mucha eficiencia, con planificación, con mucha técnica, porque así tiene que ser un gobierno, vamos a sacar esta provincia adelante. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido es el azul. Ah, el azul. Qué coincidencia. Es el azul. Me gusta mucho el mar. Me gusta mucho ver el mar. Me gusta ese azul. ¿Y cómo harías una línea más directa entre Pichincha y el mar? ¿Se te ocurre algo? Mira, primero, lograr tener la ampliación de las cuatro vías de la Unión del Toachi, que es mi competencia. Hay que concluir. Voy a revisar el proyecto, pero vamos a concluir eso. Y la otra, lograr tener en óptimas condiciones la Calacal y la independencia. Hay mucha queja sobre eso. Tenemos que resolver algunos cuellos de botella. Pero, sobre todo, sueño con algo, Javier. Que los quiteños, las quiteñas, los pichinchanos, no estemos soñando en el feriado cuántos nos vamos a tacames o cuántos nos vamos a pedernales. Sueño cuántos vienen a Pichincha. Porque eso es empleo, es trabajo. Me gustaría que puedan venir a nuestros circuitos turísticos, a esto que hemos colocado como Pichincha al aire libre, a hacer montañismo, a hacer parapente, a hacer kayak, a lograr tener una nueva lógica de turismo. En Pichincha tienes Pedro Vicente. Pedro Vicente Maldonado. Imagínate que ahora Puerto Quito, Pedro Vicente, y los bancos, y gran parte de las parroquias de Pichincha, Nanegal, Nanegalito, Huala y Pacto, fueron declaradas como zona de biosfera por Naciones Unidas. Una maravilla. Todo, tienes todo, y tienes el Cayambe que está a hora y media de Nanegalito. Entonces, te digo, tenemos una provincia riquísima para volverla ese destino turístico por excelencia. Yo decía, tienes Rumiñahui. Imagínate, tienes no solamente los ilinizas, tienes Rumiñahui, tienes la mejor oferta gastronómica, tienes artesanía, tienes cosas bellísimas que puedes mostrar. Imagínate, estuve ahora en Pedro Moncayo este fin de semana, tienes las lagunas de Mojanda, tienes Cochasquí, tienes las mejores rosas del mundo porque es la capital mundial de la rosa. Dime, ¿qué no tenemos para hacer esa potencia turística? Entonces, sí, quiero acercar Pichincha a la costa, pero sobre todo para que vengan, para que vengan a visitarnos, para que vengan a hacer turismo aquí. Paola, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias, Javier, y quiero aprovechar este cierre para decirle algo a la ciudadanía. Se vino una semana dura, difícil, yo sé que el programa va a salir hoy. Nuestro equipo nos ha advertido que hay riesgo de una campaña sucia, muy fuerte, dura contra nosotros. En esta última semana. En esta última semana porque estamos encabezando las encuestas y saben que Paola y la lista 5 es una opción, la revolución ciudadana es una opción en Pichincha, no demos crédito a la descalificación, no nos van a atemorizar, estamos aquí de pie, vamos a cerrar nuestra campaña con alegría, con emoción, con entusiasmo. Y el 24 de marzo a votar con los cinco sentidos, a votar por una conducción de Pichincha que nos vuelva a colocar como la vanguardia nacional. Y también creo yo que es justo hacer esa advertencia frente a la cuestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de haberlo utilizado como les ha dado la gana, quieren menoscabarlo. Ahí tienes al presidente transitorio, al inefable, pero transitorio Trujillo, haciendo un exhorto por el voto nulo. Es impresionante, este país es realmente, es un retroceso institucional brutal. Como saben que tenemos grandes posibilidades de que la ciudadanía coloque a hombres y mujeres que no van a responder a sus intereses, ahora el Consejo de Participación Ciudadana no vale. Y hay que votar nulo. Para nada, infórmate, busca cuáles son tus candidatos y vamos a la urna con toda la claridad y el convencimiento que hay que recuperar la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Y algo que no lo dije y yo sé que estamos fuera del tiempo, yo creo que es tiempo de mujeres. Yo creo que Quito se merece a una mujer alcaldesa y creo que Pichincha después de 73 años, Javier, se elige 73 años autoridad en Pichincha, es la primera vez en 73 años que Pichincha podría ser liderada por una mujer y eso lo lograremos si tú votas por la lista 5. Tiempo de mujeres acabas de decir, ¿no? Es tiempo de mujeres. Sí, enhorabuena. Que haya equipos de fútbol de mujeres también. Con buena asistencia a los estadios. Por supuesto. Acaba de haber un récord mundial. Y que no les paguen menos porque son mujeres. Acaba de haber un partido, creo que en España, estoy hablando solo de España, que no es en donde mejores condiciones hay para las mujeres, con 65.000 espectadores viendo un partido de fútbol de equipo femenino. Soñar con eso es permitido, ¿no es cierto? Es totalmente permitido soñar con que tengamos mujeres jugando fútbol, con que tengamos microempresarias exitosas de la economía popular y solidaria, que tengamos hombres que no les preocupen y les duela que su mujer facture al mes mucho más que ellos, que tengamos nuevas masculinidades, que tengamos una ciudad y una provincia conducida por mujeres. No hay que temerle a eso. Vamos con mucha fe, con mucho optimismo. Y que soñemos con ciudades, calles, plazas, avenidas más seguras. Más seguras. Para las mujeres y para los seres humanos. Así es, más seguras. Y que vivamos una cultura de paz, una cultura distinta, diferente en donde nos sintamos iguales, nos veamos iguales y que nos podamos querer y entender de esa manera. Que haya suerte, Paola. Muchas gracias. Y te reitero el agradecimiento. A ti, gracias. Paola Pavón, candidata perfecta de la provincia de Pichincha. Votación este mismo fin de semana, el domingo 24. Usted está convocado, convocada, para asistir a las urnas. Ejerza ese derecho. Ejerza la democracia. Siempre al final a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien.